Antes de comenzar, agradecemos a nuestros amigos de Convecon, por su apoyo en la producción de la entrevista de Cristina Hernández. Por último, te invitamos a seguirlos en sus redes sociales, para que seas al pendiente de sus próximos eventos. Sin más que decir, empecemos con el video. Dobson, Latinoamérica Hola amigos de Dobson, ¿cómo están? Seguimos en nuestro festejo de nuestro décimo aniversario, y estamos ahora con una de las actrices más importantes de Latinoamérica, una actriz que tiene 36 años de trayectoria en el medio del doblaje, la conoce además muy bien, puede ser personas como Algoncón, como Padme, e inclusive a Jane Foster en las películas de Marvel, aquí tenemos sin más ni menos a la grandiosa Cristina Hernández. Muy buenas tardes señora Cristina, ¿cómo están? Hola, muy bien, muchas gracias, feliz de volverte a ver. Gracias, para quien no sepa, conocí a Cristina hace algunos años, aquí en Tapia, en una convencida, y ahorita estábamos recordando justamente eso. Sí me estaba enseñando el video de cómo estábamos jugando videojuegos. Y ahora volvimos otra vez, de vuelta. Señor, qué suerte tienen algunos. Y bueno, tenemos muchas preguntas que hacerle, pero esta es muy simbólica para nosotros, porque la persona que vamos a enseñar también nos ha marcado enormemente, porque fue nuestro primer entrevistado hace 10 años. ¿Qué significa para ustedes un día de meses Iban More? ¿Qué haces Mordecai? ¿Qué estás haciendo por ahí? Ah, ya te vi, te estás comiendo mis calcetines, ¿verdad? Deja mis calcetines Mordecai. Y a toda la gente que está viéndonos, les mando un fuerte... ¡Oh! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! Pues es mi amigo, Moises al final fue el que me presentó todo este mundo, ¿no? O sea, por Moises entre a doblaje, conocí doblaje. Mi primera vez en un estudio fue gracias a él, entonces es mi amigo. Primer día de escuela, muy emocionante, estuve despierta anoche pensando en un nuevo plan, y lo tengo, temor. Alista todos los posibles resultados negativos de asistir a una nueva escuela. Ya me adelanté, ¿alguien sabe escribir meteoros? Y bueno, volviendo con la parte de sus personajes, usted comenzó, si mal no recuerdo, en la película La cigüeña no para, creo que si mal no recuerdo, junto con Yami Latara, ¿verdad? Ah, claro. La cigüeña no es para, perdón. Ajá, sí, 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 por supuesto. Sí, ¿cómo fue para usted, siendo niña, entrar al mundo del doblaje? ¿Dónde están las demás cartas? Pues mira, cuando leí la palabra viento, de repente se creó una ventisca, y volaron todas las cartas. Ya veo. Pues fue muy emocionante, imagínate, o sea, era como que una no entendía muchísimo lo que estaba pasando, porque pues yo entré pensando que las caricaturas tenían su propia voz, ¿no? Y de repente me di cuenta que eran personas Entonces como que al principio fue como un shock Pero para mí fue increíble Y cada día era Quiero más y quiero más y quiero más y quiero más Y quiero aprender más Y quiero trabajar con otros directores Y me gusta que esto sea difícil Y sentí como esta Este nervio Cada vez que me paraba en el atril Era súper rico Bueno, pienso que es un gran honor Y no, no, no Espera, en verdad pienso que esas etiquetas son capciosas La inteligente siempre es la aburrida Y yo no soy aburrida Yo soy una pelirroja temible Y bueno, llegaron sus primeros protagónicos Fue Bobo, fue Matilda Fue las gemelas de Lizzie Lohan también Ya tiene algo de experiencia cuando tuvo sus papeles ¿Qué herramientas necesitó para llegar a esos personajes tan importantes Antes que tuvo su carrera? ¿Tienes poderes? Ajá Creo que los dominé Mire esto No más niñita tierna Pues yo realmente todo lo que aprendí de actuación Pues lo tuve que aprender con todos los actores que tenía alrededor Porque pues yo tenía 11 años No estudié como tal la carrera de actuación O sea, yo crecí ahí adentro Aprendí a utilizar todas las herramientas que tenía Yo siento que ella traía también como cosas de una forma natural O sea, que traía algún talento o algo Entonces, si tu mamá es mi mamá Y mi papá es el tuyo ¿Y ambas nacimos en octubre 11? ¡Exacto! ¡Exacto! ¡Hali! ¡Somos gemelas! Porque era muy sencillo para mí conectar con la tristeza Y era muy sencillo salir de ahí también Y era muy sencillo tener carcajadas ¿No? Como que normalmente a los niños les cuesta trabajo reírse Y para mí era muy sencillo De hecho, me había quedado Siendo niña Me había quedado con una campaña Que era una niña que se carcajeaba Porque comía unos panqués con un sabor a naranja Y se carcajeaba Y me había quedado con la campaña Porque era una niña que podía Soltar carcajadas así desmedidas Entonces, siento que yo traía como eso también Eso no Sí Es de noche y es hora de dormir Para que mañana volvamos a jugar Da un abrazo, Diosito, a tus papás Y brinca y brinca la cama a descansar Y bueno, con respecto a personajes ya un poquito Más destacados en el ámbito de la ciencia ficción Pazna Amidala de Star Wars ¿Qué representó para usted esta evolución que tuvo A lo largo de estas películas de las secuelas de Star Wars? Yo soy la reina Amidala Lamento haberlos engañado Pero era necesario protegerme Tiene que apoyarnos Les suplico que nos apoye Somos sus humildes servidores Sí, tuvo tremenda evolución Y bueno, en comparación ahora O sea, que es totalmente una mujer En esa época cuando empecé a hacer el casting Pues estábamos chavas las dos O sea Y el personaje pues a pesar de tener una fuerza Importante Porque pues era la única Mujer dentro del parlamento Y muy joven además O sea, era como Pues bueno Era una casi adolescente, ¿no? Creí que habías decidido no enamorarte En verdad Te amo Y antes de morir quiero que lo sepas Era Era muy Como un reto para mí Tener siempre como la fortaleza Pero era una fortaleza rara Porque en realidad Padme es una mujer dulce Es una mujer suave Es elegante O sea, no era No era ruda No era violenta Para nada De hecho el nombre es Una flor que nace en el fango Y se mantiene blanca Ese es su nombre Los Jedi se pusieron en mi contra Tú no hagas lo mismo ¿En qué te has convertido? Anakin ¿Me rompes el corazón? Estás tomando un camino Que yo no puedo seguir Y bueno Volviendo Con este género también Llegó una película La década pasada Muy importante Que es la de Interestad Como en Hathaway Que bueno Pepeteño Macías Nos comentó hace un momento Que fue una película Muy difícil de doblar Este Para su experiencia ¿Cómo fue interpretar A Hathaway En esta película? Y el otro contacto Que tuvimos fue En Estados Unidos Porque me tocó doblarla Dirigir la película Y doblarla también Que sale Matt Damon La película de Interestel Entonces nos mandaron A Estados Unidos Para verla Porque cuando llegó aquí a México Nosotros a la hora De doblarla No podíamos ver nada En la pantalla Pues estábamos En negros Completamente No quería El director Que la viéramos No quería Hasta la hora Del estreno Entonces fue un gran Gran reto Y también nos mandaron Felicitar Porque a pesar de que No la pudimos ver El doblaje Fue maravilloso Entonces Bueno increíble Para mí Anne Hathaway Es así Siempre un reto Es increíble Me encanta El tipo de actuación Que ella tiene Es muy natural Es muy Tiene un ritmo Muy específico Está enamorada De Wolf Edmonds ¿Es cierto? Sí Y eso me hace Querer seguir mi corazón Eres científica Bran Entonces escúchame El amor Es la única cosa Que podemos percibir Y que trasciende Dimensiones De tiempo Y espacio Para mí Interestelar Lo que pasa Es que yo Sí Había leído Libros De física cuántica Y además Seguía un Físico químico Que me encantaba Escuchar Donde daba Las explicaciones De los agujeros Negros Y los gusanos De tiempo Entonces Para mí Como que la película Era como Ay yo leí de esto ¿No? Claro Y Pepe Toño Me decía No le entiendo Nada mamacita Y yo Te explico ¿No? Entonces Como que de alguna manera Para mí la película Tenía mucho sentido Y muchas de las cosas Que hace Nola Para mí son así Brillantes No sacudas la cabeza El tiempo es relativo Ok Y se puede Estirar o angostar Pero No puede ir para atrás No puede ¿Sí? Lo único que puede pasar Por dimensiones Como el tiempo Es la gravedad Amo Amo las películas De Nola O sea Amo su complejidad Amo cómo juega Con las dimensiones De tiempo y espacio Amo Amo su mente O sea Entonces para mí Como que la película Fue así ¡Aaah! ¡No! ¡No! ¡Coper! ¡Coper! ¿Qué es lo que haces? Tercera ley de Newton Tienes que dejar algo detrás Dijiste que ambos Teníamos suficientes recursos Era un acuerdo Emilia 90% Ya me imagino Ustedes viendo Pai Jaime Arcanismo Sí, sí Por supuesto Esa no la quise ver Porque es más como De la bomba Y pues no Ese tema me cuesta Más trabajo Me hace super Pero Inception Es una de mis películas Favoritas ¿No? Por la complejidad Del tema De los niveles Siento volver A desilusionarte Ven conmigo Tienes que salvarte A ellos A ellos no Les debes Nada más Ya se los Dis de todo Todavía no Y bueno Pasando rápido También al Universo Marvel Hace poco Tuve la oportunidad De retomar A Jane Foster ¿No? El Thor Love and Thunder ¿Cómo puede retomarlo Después de nueve años? Oye ¿Me puedes dar tu opinión? Sí Estaba pensando Cuando lleguemos Con el malo Sería importante Que tuviera una frase Intimidante Como Siente mi martillo Bang O no sé Este es mi martillo Bum La verdad es que Como en realidad He seguido haciendo cosas Con Natalie Portman Bueno No con ella Sino Siendo La voz de ella No he sentido Un cambio tan rudo De De A pesar de que En la película Hubo tanto tiempo ¿No? Porque Yo he seguido Caminando Como con su actuación Y con las cosas Que ha ido haciendo Entonces No sentí Algo rudo Sino sentí Como Pues como Una parte De una mujer fuerte Es por lo que siento No te equivoques Mi nombre Es Poderosa Thor Y otra cosa Si no puedes decir Poderosa Thor Acepto Doctora Jane Foster Ok Y bueno Casi para terminar Últimamente He hecho Mucha discusión Con respecto A lo que están Teniendo las guías Sobre el medio Del doblaje ¿Verdad? ¿Qué comentario Puede dar Cristina Y qué sugerencias Pueden dar Tanto actores Como fans Para apoyar El doblaje En estos tiempos? Ya ve que guardas El poder de mi estrella Muestra tu verdadera Formante Sakura Quien aceptó Quien aceptó esta misión Contigo Libérate Que buena pregunta Bueno Yo formo parte De una organización Que se llama Ogu Somos muchísimas Voces De todo el mundo O sea Locutores Y gente de doblaje De Europa De Canadá De Argentina Brasil Colombia Toda Latinoamérica México Y al final del día Lo que estamos tratando De hacer Es una conciencia Para empezar Tratar de deshumanizar Cómo se percibe La inteligencia artificial No es un ente No es un dios Todopoderoso Tampoco es un humano Es un sistema De negocios Es un sistema De recopilación De información El tema Este fue lanzado Al mercado Sin tener Los seguros Correctos Los candados Correctos Para que puedan A asegurar Como Pues patrimonio Derechos humanos El tema De la clonación Me parece Súper delicado Porque hoy estamos A nivel de La guerra de las galaxias ¿No? O sea Tengo momentos En que digo ¡Ah! ¿No? Esto está Sobre todo porque Entonces Hemos estado trabajando En todo lo que se puede Solicitar Con relación A lo que es posible ¿No? Que no trasgreda Pues los derechos humanos Los derechos laborales Que proteja De hecho Que Que le dé Cuerpo A todo eso Que ya se ha ido Trabajando Tú te acercaste Perfectamente bien Y encontraste Un camino De conexión Con la ONU Lo cual Eso también Fue maravilloso ¿No? Hemos estado Buscando En cada país Cómo llegar De una manera De una manera legal A estas instituciones Que realmente Tienen la forma De decir Esto se tiene Que hacer con reglas Porque se tiene Que hacer con reglas Y se tiene Que legislar ¿No? Hemos buscado Encontrar una manera De hacer una figura Que sea potente Una figura Que tenga Que tenga Valor Con tu voz ¿Me entiendes? Violan Tus valores Morales Porque tú serías Incapaz De hacer una cosa Así Pero resulta Que lo hacen Entonces Es súper peligroso Entonces Un poco Como que estamos Haciendo la lucha Para que Para que pues Existan Estas regulaciones Porque pues Nos parece Que es un gran sistema ¿No? Pero pues Tiene que haber regulaciones Lo que yo sugiero En este momento Es que mientras No existan Las regulaciones No se utilice No utilicen Nuestras cosas Para hacer crossovers Ni nada De lo que quieran hacer Si quieren hacer Crossovers Y esas cosas Siguen haciendo Cuando Es que es algo Súper lindo Lo que estaban haciendo ¿No? O sea No hagan Como esto Que va A violar Otro tipo De derechos Si un Veo que estás Trabajando duro Aunque tus amigos No han continuado Entrenando contigo ¿No te sientes Solo entrenando así? Veo que tienes Un gran corazón ¿Verdad? Bueno Señora Cristina En verdad Le agradecemos mucho Por el espacio Que nos está regalando Por el sobroso Aniversario Y antes de la experiencia ¿Puedes mandarnos un saludo Como alegría Para Repso Latinoamérica ¿Por favor? Claro que sí Grandote ¿Cómo te llamas? Él es vergüenza Bienvenido al cortel general Vergüenza Mejor con el puño No No Dame cinco Parece que te suda mucho La mano amigo Bueno Ya saben Todo es divertido Si buscan Todo es posible Si buscan lo divertido Les mando muchos besitos De mi parte Será todo Yo soy Lexisival Y nos vemos en Luxo Latinoamérica Hasta la próxima Bye ¡Suscríbete! 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 Gracias.